El jugador Itamar Batista encabeza la lista de transferibles del equipo de Tigres. El vicepresidente deportivo del equipo felino, Miguel Ángel Garza, notificó la lista de los siete jugadores que no están en planes para el próximo torneo. El directivo adelantó que en el caso de Itamar, Everton y Kikín, ya se tienen ofertas de algunos equipos nacionales. De igual forma, ya comienzan a haber posibles refuerzos. Llegamos ayer a un acuerdo, ha tenido varios ofrecimientos, entonces vamos a ver la alternativa. Él tiene contrato con el club y vamos a ver las alternativas que hay en el mercado. Así es, hemos recibido ofertas aquí en México y en el extranjero del jugador y más que todo es explorar las alternativas que pueda haber. Yo creo que ahorita ya empezamos el análisis de lo que puede haber en el mercado, ya sea nacional y en el extranjero. Vamos a tener ahorita la cuestión de que no podemos hablar con ninguno de los equipos que están en la liguilla, pero bueno, ya analizando jugadores que pudieran venir aquí en el mercado nacional y empezar a ver las alternativas a nivel internacional. Gracias. 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 Gracias.